Abogada Marta Tenorio, que nos va a dar a conocer también. Ustedes hicieron un recorrido por toda la ciudad y pues se manejó de una manera tranquila, súper tranquila la ciudad y la gente pues colaboró, todas las autoridades activas. Bienvenida, buenos días. Buenos días, buenos días a toda la ciudad de Mía Esmeraldeña. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos. En cuanto al trabajo que realizamos, pues fue un trabajo duro pero satisfecho. Recorrimos toda la provincia, recorrimos todos los sectores con el apoyo de nuestros comisarios, de nuestros tenientes políticos, realizando los operativos de controles en los eventos autorizados. También estuvimos presentes. Gracias a Dios, como dice mi gobernador Javier Uitrón, sepultó a la gente a la altura, con cultura. Esmeralda demostró que no solamente es el tema de la inseguridad, sino que hay paz, hay amor, hay armonía, y eso se demostró en este feriado. Bueno, en todo caso, muy aparte de las novedades de los eventos que hubieron, en otros sectores, en otros sitios, en otros barrios, la gente también tomando sus aves de paso, tranquilo, con tranquilidad. Así es, así es. La gente en los barrios se divertió fuera de sus casas, pero lo hizo con responsabilidad, con mesura, como se los habíamos pedido. Entonces no tenemos que dejar la ciudadanía esmeraldeña, le doy un aplauso a todos por su buen comportamiento. Eso era lo que quería Esmeralda. Eso era lo que quería Esmeralda, eso es lo que queríamos demostrar al mundo, que Esmeralda es ciudad de paz y de mucha gente buena.